Y bueno pues así brothers, así Luis Miguel tocó en Torreón hace un par de noches y la verdad estuvo increíble, parece que la voz la viene recuperando y de esto vamos a hablar aquí en la fregadera brothers y madrecitas porque la verdad la gira de Luis Miguel sigue pisando fuerte, sigue pisando con todo y por eso la seguimos siguiendo y seguimos hablando de ella, como perritos balderos, señor, así que chavos, vamos a ver qué pasó, pero no sin antes decirles y pedirles que vayan a Saxum University porque Saxum University aparte de ser nuestro patrocinador, le encanta ayudar a todos mis serraldeados, a todos mis televidentes de todas partes del mundo y radioescuchas o bueno podescuchas porque escuchan mi podcast en diferentes plataformas, en todo el mundo caray, así que Saxum les quiero ayudar a todos ustedes a que se gradúen de la high school o de la prepa, si estás en Estados Unidos te puedes graduar de la high school con un diploma americano, si estás en México te puedes graduar en México con un diploma mexicano o en México con un diploma americano, como quieras, tú decides saxum.com.mx te da la oportunidad de que tengas un diploma americano de high school en tu resumen, en tu currículum vita brothers, así que ya saben saxum.com.mx te da la chance de graduarte en solamente 6 meses online en la comodidad de tu casa haciendo y deshaciendo tu horario como tú lo desees, entre trabajos, entre días de familia, donde tú puedas estudiar, Saxum University te asegura, te garantiza que te vas a llevar tu certificado americano de high school o de prepa, chavos, aparte que aprenden inglés, ya saben saxum.com.mx es su mejor opción. Ahora sí, vamos a ver cómo tocó Luis Miguel, que tengo ganas de ver hace ratito, no vemos brothers, vamos a ver esto. Aquí me encantan los pasitos que hacen, se ven súper chistosos los tres, súper, o sea, haciendo show, caray, eso es lo que le gusta ver a la gente. El bajo suena increíble, si lo oyen, pum 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 pum, o sea, los músicos brothers, hemos visto a lo largo de la gira, los músicos no fallan. Luis Miguel podrá estar al 50% de su voz, podrá estar al mil, podrá estar a donde quiera, la banda siempre está al top. No les falta nada, nunca les falla nada, son increíbles músicos. Escuchen la guitarra, esta canción es muy, la lleva mucho, como dicen los gringos, es driven por el bajo y por la guitarra eléctrica. Escuchen cómo se oye el bajo, pum 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 pum, marcando lo asincopado, la guitarra, jugando con lo asincopado del bajo. De hecho, Luis Miguel, hoy en la noche, brothers, toca en Hermosillo, si no me equivoco, déjenme chequear bien, porque luego ando, no, en Sal, el, sí, en Hermosillo, en Hermosillo, ahí toca hoy en la noche, o sea, que va a estar excelente, mañana lo vamos a reaccionar, no se pierdan las reacciones, son todos los días dos videos, uno dedicado a la gira de Luis Miguel, de seguro, porque pues es la gira más exitosa. No sabemos si es la última, la tenemos que aprovechar, caray. Me encanta el pasito de la ranita desesperada de este brother, del tecladista que siempre baila así. Se ve súper padre, me encanta el güey. Si ven el teleplomper allá abajo, ahí es donde si a Luis Miguel se llega y la letra, puede voltear y fácilmente de volada se recupera. Lo más duro de todo, brothers, es que estamos más cerca de que termine la gira, caray, que es, bueno, la gira termina, la carrera de Luis Miguel sigue, el show obviamente sigue, pero esta gira termina creo que en noviembre, pura de noviembre, así que estamos yendo realmente en la última parte de la gira en México, que es, pues, el país que lo vio nacer. Que lo vio nacer como artista, eh, no se me vaya porque se me van a aventar todos. No, que lo vio nacer como artista y que lo hizo como artista. Me gusta esta canción porque es muy diferente a todas las del disco. No, para mí, esta canción a lo mejor no es su hit más grande, ni de los medianos. Es una canción que, pues, pone ritmo en el show, como que le quita la monotonía, de repente salen de un set, entran a otro y esta canción va en medio como para juntar estos dos sets. O sea, no se me hace la canción más fuerte del show, pero la quise ver para que no me digan después que nada más cojo las canciones donde canta bien. Pues cojo la que sea. Ahí está. ¿Ven qué es lo que les digo? Esa canción es como el puente para pasar de un set a otro, brothers. Y, pues, sí, sí cumple la función. No es mi favorita, se los tengo que confesar, pero por lo menos mete ritmo, cambia todo lo que es el mood de un set que salía a otro que entra. Esos dos bailando como si fueran pajaritos tratando de volar, caray. Está chistosísimo. Me encanta como todo mundo le echa ganas, como todo mundo se involucra. Esto no lo ves en todos los shows. Luis Miguel los malacostumbra porque nos da un show profesional lleno de todo. Y otras bandas no lo hacen, brothers. Así que aprovechen, disfruten, que todos los músicos están involucrados, ensayados, saben bien su papel, no quieren ser más, no quieren ser... Hacen lo que tienen que hacer. Está cañón. Aquí la hace de Messi. Ni Cristiano Ronaldo ni Messi han llegado a tanto, brothers. Está cañón de Luis Miguel. Me encantó, me encantó. Increíble, brother, los rodancitos. Y ahí va, y ahí sigue la otra, como les decía, de un set a otro. Este tipo de rolas a lo mejor no son los que has oído en la radio, en los grandes hits, pero ayudan a cambiar el mood en un set, entre un set y otro, en un concierto. Le quitan la monotonía y de eso se trata, caray. Vamos a ver cómo cerró Luis Miguel allá en este concierto, en Torreón, brothers y bebecitas. Aquí obviamente se estaba despidiendo. No sabemos si cantó otra o no. Pero por eso estamos yendo a esta parte para ver si cantó otra. La gente obviamente quiere otra, caray. Obviamente quiere otra. ¡Bien, no, 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 no! Obra, 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 obra. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ramoso! ¡Muchas gracias por mis atañ Kent! Él les está pidiendo otra O sea, les está diciendo que griten más A lo mejor sí se choca la cara La gente Ahí está No cantó otra Chivado, hombre Y no cantó otra, brother No canta la última No sé por qué No sé por qué De un momento a otro dejó de cantar una más Y bueno, si ustedes saben Explíquenmelo, por favor ¿Por qué Luis Miguel ya no está cantando una más? ¿Qué les pareció el show? A mí me encantó Y creo que Luis Miguel está en su mejor momento, brother Vamos a ver qué pasó hoy en la noche Mañana estaremos reaccionando así que pendientes Chavos, yo soy Serralde Explíquenme, suscríbanse Clic a la campanita Compartan Pero suscríbanse Es lo más importante Yo soy Serralde Los amo ¡Mua!